¡Aaah! ¡Ya no aguanto más a esa mujer! Lo siento mucho, Patrick, pero ¿es tu nana Berta o yo? ¡Uy! Aquí habrán sorpresas. Así que eres abusiva, ¿no? ¡Sorpresas! Madre muelle. ¡Y más sorpresas! Tú debes ser el engendro, ¿verdad? No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Gracias!